Hola chicos Hola chicos Hola chicos Hoy veremos todas las estrellas de Snowman Land de Super Mario 64 Voy a grabar esto porque estoy muy aburrido asi que comencemos Yo voy por la primera Ahí Hacerme rápido pingüino Ahí esta Justo No me voy a tristar en serio Listo Una estrella Conseguida Bastante fácil Listo Aquí vamos Listo Una estrella Y Y Y Y Y Y Y Y Vamos a por la tercera Y 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